Te amo, te amo Espera, soy impaciente, más no me vendo porque sé que te amo, te amo Yo no estoy soñando, tú eres mi dueño, esto es un sueño y te amo, te amo Sé que tú y yo discutimos, más te amo, te amo, yo solo te amo Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiereme, olvídame Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiereme, olvídame Tú siempre contento, más te amo, te amo, yo te amo, te amo Escucha, yo te amo, te amo Y al tiempo tú te estás burlando y te amo, te amo Escucha, te llevo dentro Y al mismo tiempo me arrepiento y te amo, te amo Sé que tú y yo discutimos, más te amo, te amo, yo solo te amo Sé que tú y yo discutimos, más te amo, te amo, yo solo te amo Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiereme, olvídame Tú siempre contento, más te amo, te amo, yo te amo, te amo Escucha, yo te amo, te amo Espera, yo te amo, te amo Escucha, yo te amo, te amo Espera, yo te amo, te amo